Averigüenos, queridos o averigüemos, queridos amigos, yo me pongo en el asunto qué es lo que está pasando con un crédito fraudulento de 280 mil millones de pesos otorgados en Cartagena. 280 mil millones de pesos. ¿Será esa una noticia falsa que circula por las redes o será verdad? Averigüemoslo. Averigüemoslo. Muy bien. ¿Y cómo les parece el mico que le metieron a la ley sobre la transparencia en la contratación? Empecemos por decir esto. Ya se volvió frecuente de uso común de decir salieron los pliegos de tal licitación. Estudiémoslo a ver para quién están hechos. En los pliegos de condiciones quedaba resuelta la suerte del contrato. Sí. Como los que denunciábamos del SENA o los que se denunciaron públicamente del SENA, que algunos decían faltaba que estuvieran escritos en chino porque estaban absolutamente direccionados. Absolutamente direccionados. Las condiciones no las puede cumplir sino uno. Eso es todo lo contrario de una concurrencia libre y abierta que es para lo que están hechos los pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones ya se dirigían los contratos hacia un determinado proponente. Corrupción. Corrupción. Y entonces el gobierno nacional, en buena hora, a través de un departamento que está funcionando muy bien, el de la contratación pública. De Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente, un trabajo extraordinario que está haciendo el gobierno del presidente Duque, propone un plan para unos pliegos tipo que tienen que respetarse y que tienen que respetarse en toda circunstancia. Ah, y aparecen los congresistas y le meten un mico a la ley. Ah, consiste en lo siguiente. A ver, ¿en qué consiste, Demar? Les cuento, la ley pues obviamente obliga a que existan unos contratos organizados para poderlos otorgar, no al único proponente o al primer proponente o tipo sastre, que es al proponente amigo del alcalde o del gobernador, sino al contrario, para que haya posibilidad de que se puedan presentar muchos y el mejor sea el escogido para la contratación. ¿Qué ocurrió? En el último debate, en la plenaria de la Cámara, los ponentes del proyecto añadieron una medida que incluye en el proceso de elaboración de los pliegos a agentes políticos de distinto nivel. ¿Qué significa eso? Que le quita la facultad exclusiva a Colombia Compra Eficiente para poder armar los temas técnicos en los proyectos. Entonces, el artículo 2 dice lo siguiente más o menos. La elaboración de los documentos tipo estaría compuesta también por los representantes. Oigan bien la listica. De la Federación Nacional de Municipios, o sea, los alcaldes. De la Federación Nacional de Departamentos, o sea, los gobernadores. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la Escuela de Administración Pública, la SAP. Dos miembros de la academia, expertos de contratación estatal. Oigan bien esto. Dos senadores, dos representantes de la Comisión Primera de ambas corporaciones y un representante de la Comisión Nacional de Moralización. El caso es que le han metido políticos de alto nivel para que digan cómo tiene que ser el contratico o cómo tiene que estructurarse y a quién se lo van a dar. A la mermeladita de mar. Ah, pero usted quiere que se contrate aquí sin mermelada. Hay que regarla sobre toda la tostada y hay que darle los contratos a los amigos del gobierno. Por eso no funciona el país, porque es que jamás, y lo habíamos dicho acá, la bondad cuando hablábamos con gente en Medellín, doctor Fernando, de cómo habían logrado tantas formas de transporte en tan poco tiempo, el desarrollo, los túneles, el metro, el metro cable, todo esto que hay allí, ¿cómo lo habían logrado? ¿Lo habían logrado por qué? Porque había sido proyectos que ejecutaron técnicos, políticos, estructuraron técnicos, gente que sabía que tenía que existir y no políticos. Pero si usted le pone políticos al tema, pues cualquier cosa puede salir. Ejemplo, Metro de Bogotá. Comisión Nacional de Moralización. Yo esa no la tenía en el radar. No, ¿quién es? ¿Quién es? No, aquí estoy viendo, creada por ley en 1995. Me extraña, ¿no la conocen? Por favor. Yo no la conocí. Hace parte de la anticorrupción en Colombia. La ley se reputa conocida por todos y en el mare magnum legal de Colombia hay que decir que la ley se reputa desconocida por todos. Sí. Ese es un fenómeno. No, yo de esta no tenía noticia. Miren los integrantes de la Comisión de Moralización. A ver. Bueno, el presidente de la República, el ministro de Gobierno, el ministro de Justicia y del Derecho, el Procurador General de la Nación, el Contralor General, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el fiscal general, el presidente de la Corte Suprema, el defensor del pueblo. No, hágame el favor. Eso yo creo que eso no se ha reunido nunca y que nadie ha descubierto que esa cosa existe. Pero no tiene importancia. Lo cierto es que se quería, a través de Colombia Eficiente, hacer de las licitaciones un tema estrictamente técnico para saber cuál es la propuesta mejor para el Estado en medio de muchas otras propuestas, en condiciones de precio, en condiciones de calidad, en condiciones de oportunidad en el suministro del bien de que se trate. Y eso es eminentemente técnico. Ah, le quieren meter política para robarse otra vez las licitaciones a través de los pliegos de condiciones. No hay derecho. ¿Quiénes son los autores del mico? Para que los pongan en descubierto, para que la gente sepa quiénes desde el Congreso se quieren seguir robando la nación. Pues los estoy buscando porque están bien escondidos. Sí, señor. Estoy en esa tarea de esta mañana. Ah, usted sabe. ¿Quiénes son estos señores? ¿Te recuerdas las palabras del libertador? Sí, señor. A la sombra no trabaja sino el crimen. El que se oculta, el que se pone capucha es porque es un criminal. No, y el que no aparece en este tipo de micos y de cosas es porque es un bandido. A ver si sale el mico, a ver si la gente cae y en las carreritas se da un pupitrazo y queda aprobado semejante mico que acaba con Colombia Eficiente. Además lo agregan en el último debate. No hay futuro. Que está funcionando bien Colombia Eficiente. Sí, señor. Que le ha economizado al país billones de pesos. Un organismo técnico impecable. Pero por Dios, al gobierno hay que reconocerle las cosas buenas que tiene que son muchas. Y esta es una de ellas. Y esta es esencial porque las compras del gobierno forman una parte importantísima del comercio total del país. Claro, y es que Colombia Compra Eficiente le puso reglas, le puso normas, le puso un marco a esto de la contratación estatal en Colombia que como usted bien lo sabe, doctor Fernando, es cualquier cosa menos algo objetivo o por lo menos algo que le ayude a la economía del país. En Colombia se contrata a dedo y lo vemos todos los días a toda hora. O cómo se explica, por ejemplo, los escándalos de corrupción en el PAE. Es eso. Donde gente que no sabe de alimentos, no tiene idea de poder estructurar una cartilla alimenticia para los niños de los colegios y las escuelas. En el país, gente que se dedicaba a manejar taxi de un momento a otro terminó montando una empresa donde van a ofrecer temas de alimentos. O gente que tenía un salón de belleza terminó estructurando pliegos en contratos para poder llevar alimento a las escuelas. Para robarse la plata de los niños. No, no cada quien en lo suyo. Claro, y en el contratico para la construcción de escuelas. Ese fue a dedo. Sin licitación. Claro, porque cada vez los bandidos como Juan Manuel Santos y su equipo se buscaban la manera de contratar a dedo. ¿Cómo Minchirrinchi contrató a dedo billones de pesos? No le pasa nada y ahora es el presidente de un partido político muy importante. No, ni tan importante. Les va a ir bastante mal en las elecciones. Sergio, pero es el presidente y sale por televisión y entonces la maravilla. ¿Y por qué no se habla de las contrataciones a dedo de Minchirrinchi? ¿Por qué no? ¿Y cómo contrataron con Yamida Matt y con Daniel Coronel y con Noticias Uno más de mil millones de pesos mensuales en apoyo al gobierno? No, hombre, y la gente no dice absolutamente nada y el señor Yamida Matt se queda callado y Daniel Coronel se queda callado y nadie le recuerda que contrataron más de mil millones de pesos por lo menos durante 15 meses. ¿No? Con el señor Minchirrinchi para que le hicieran buen ambiente a los planes agrarios del gobierno. Pero Yamida Matt, ¿qué sabe de agricultura? Hombre, por Dios, él es de los que cree que el campo es un horrible lugar donde los pollos andan vivos. ¿Quién la menor idea del tema y Daniel Coronel menos? Pero los grandes expertos en materia agrícola eran Yamida Matt y Daniel Coronel. Hombre, por Dios, la manera de comprarse la prensa, de comprarla, de prostituirla. Y aquí nadie dice nada. Y entonces cuando el gobierno, bien inspirado como el del presidente Duque, quiere establecer reglas para las compras oficiales que son gigantescas, esa idea la tuvimos en el gobierno del presidente Uribe, la tuvo exactamente José Félix Lafori para darle a esto nombre propio. Yo lo nombré en la superintendencia de notariado y registro para que influyera en algo parecido a Colombia Eficiente que no se pudo hacer. No tuvimos tiempo, no tuvimos energía, no tuvimos ocasión, lo que ustedes quieran, mea culpa. Lo están haciendo ahora. ¿Qué hay que hacer? Aplaudirlo, aplaudirlo. Las compras gigantescas que hace el gobierno de papel para todos los despachos oficiales, para todo, en muebles, en enseres, en cuanta cosa hay, en bienes que son muy valiosos per se, por unidad. Bueno, que se compre lo mejor, al mejor precio, en la mejor oportunidad. Ese no es un tema técnico. Ese no es un tema técnico. Yo conozco algunas cosas de la vida, pero a mí que no me pongan en ese comité. Yo no sé cómo se maneja técnicamente, cómo se debe manejar técnicamente el acopio y la distribución de bienes que se venden al por mayor. No sé esa materia. Para eso se necesitan técnicos, gente especializada y con buena preparación en la materia. Bueno. Pero es lo que no hay. Aquí la excepción se convierte en la regla. La excepción era que eventualmente habría que entregarle el contrato a un único proponente porque no había otro que ofreciera las condiciones. Y en Colombia se invirtió la regla. Es más o menos lo normal es que sea un proponente y que los demás que quisieran entrar en la competencia nunca puedan acceder a ella por cuenta de que todo está hecho a la medida del amigo, del sobrino, del tío, del abuelo. Bueno. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. La mermeladita. La mermeladita en toda la tostada. Sí, señor. Bueno. Muy bien. Entonces, hay una discusión. A mí me parece baladí, me parece graciosa. Todo esto hay que meterle un poco de gracia, un poco de humor, que es el tema del bilingüismo. Entonces, estamos llegando a la conclusión de que la gente debe ser bilingüe y que en los colegios se debe enseñar por lo menos dos idiomas y que el idioma fundamental es el inglés. O no es el idioma universal. Claro. Estamos de acuerdo. Es que, es decir, el colegio que no da inglés es colegio que no da matemáticas. Peor, peor, peor. Porque uno sin matemáticas puede vivir, pero sin inglés no puede vivir en este mundo. Los jóvenes, los jóvenes de hoy no pueden vivir sin otro idioma y especialmente sin idioma inglés. Esto, con relación a la competencia por la alcaldía de Bogotá, que está entre personas jóvenes, todos. Claudia López es relativamente joven. Holman Morris es relativamente joven. Galán y Uribe son muy jóvenes. Y hasta donde entiendo. Yo creo que Claudia López habla inglés. Sí, ella estaba estudiando en Estados Unidos. Ah, bueno, perfecto. Habla inglés. Y Miguel Uribe y Galán hablan perfecto inglés. Pero parece que Holman Morris no. El de la Colombia humana, que dice Gustavo Petros, la Bogotá humana. Escuchen, esta es una sección que ha hecho el canal RCN con los candidatos a la alcaldía. Se llama algo así como preguntas de reinas para candidatos a la alcaldía. Y aquí, presentado por el hombre más importante en la presentación de los espectáculos, Jorge Barón. Agregamos que es un poco de humor. Claro, pero sí, esto hay que decirlo. Pongámoslo. Doctor Holman Morris, bienvenido a Preguntas de Reina para candidatos a la alcaldía de Bogotá. Hola, Jorge. Diga en otro idioma que va a ser alcalde de Bogotá. Quiero es. ¿Cuál es el verbo querer? I won. I won. I won mayor of the Bogotá. Bueno, eso está como el inglés de Chávez. No, pero un momento, ríanse mucho y todo, pero este señor se ganó una beca de la Fundación Nisman en Harvard y salió con toga y birrete como si se hubiera graduado de algo en Harvard. ¿Y estuvo en Harvard? ¿De verdad? No, 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 no puede ser, no puede ser. Sí, 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 le dieron una beca. ¿Cómo pedía desayuno en la cafetería de la universidad? No, no, pues. Una persona que dice, yo seré, y empieza por decir a Yam. No, a mí me sorprende, y lo digo en serio, me sorprende, seguramente estuvo allá sentado. Es un chiste, pero obviamente el futuro alcalde de Bogotá, joven, tiene que ser una persona bilingüe que se entienda con todo el mundo. Es que aquí van a construir un metro, y el metro no lo van a construir los carpinteros y los talabarteros de aquí, del centro de Bogotá, las empresas más grandes del mundo. No, y si usted quiere traer inversión extranjera a la capital, pues tiene que entenderse con los que invierten, y por supuesto que el idioma universal es el inglés. Usted decía que, yo no sé, estoy buscando la noticia para corroborar que efectivamente haya ido a Harvard a estudiar, y encuentro la siguiente noticia del 2010, dice así, Estados Unidos niega visa del periodista colombiano, Norman Morris, becado en Harvard. Sí, pero no, pero está la foto, está la foto, pero sería que no lo dejaron entrar o qué? Mire, el pasado 18 de septiembre, Holman Morris en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente, en el año 2011 me gradué en Harvard gracias a la beca Neiman. Hoy hablamos con Vicky Dávila sobre ese momento, y pone una foto de él, enfrente a la estatua del señor Harvard, con Birrete, con Toga y Birrete, posando allí. Entonces, pero a mí que me digan, con ese inglés, ¿qué pudo haber conseguido? No, 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 no estuvo, no estuvo. Es imposible, es imposible. No pudo entrar a la universidad un día. Entonces, está engañando a la gente, está mintiendo. No puede ser graduado de Harvard una persona que cuando va a poner el verbo, el verbo querer en plural, diga IAM. Eso no puede ser. Además, ¿cómo hizo? Porque no sepa cómo se dice, cómo se dice querer, desear, aspirar. Eso es inaudito. Bueno, pero en fin. Bueno, pero ¿sabes que en medio eres alcalde? Eso es... Ah, bueno, ya es. Bueno, ya es salto. Pero le iban soplando, ¿no? Porque también... Sí, sí, sí. Ah, y le soplan constantemente. Ahí al fondo se oía, y le soplan constantemente, como dice Demar, porque en los debates tiene gente metida en el público que le hace señas y le ayudan. Ahí quedó también evidenciado en un video esta semana. En un debate aquí en Bogotá, sí. En fin. En todo caso, ¿qué pasó con la encuesta de Bogotá? ¿Y qué pasó con la encuesta que publica la República en primera página? Yo estoy muy preocupado porque la República es una de mis fuentes de información y caí. Veo Jan Haas y veo encuesta y la miro y veo que va ganando Claudia López de lejos y digo, pero esto es contrario a la encuesta que habíamos visto ayer de Jan Haas. Y entonces dicen que no, que es la parte de la encuesta de Jan Haas a los jóvenes. Y les pido a ustedes que miren si hay en la encuesta de Jan Haas una parte destinada a los jóvenes y me dicen que no. No la publican, por lo menos, ¿no? Solamente publicaron la general. No publican la desagregación, claro. Ah, y entonces ¿de dónde la sacó la República? No, seguramente a los medios que contratan la encuesta les entregan algo más completo, más grande. Bueno, y la República, ¿por qué no publica la encuesta total, sino que publica la encuesta parcial de jóvenes de 18 a 24 años? Sí, resulta bastante tendencioso como la República. No, me duele mucho porque la República está muy bien manejada, porque es un medio de comunicación esencial y porque en materia económica uno lee la República o lee portafolio, lo lee los dos, si quiere estar informado en temas económicos del país. Y me duele mucho ver este atentado a la verdad, a la verdad. Esa no es la encuesta Jan Haas, señores. Esa es supuestamente la encuesta Jan Haas en lo que se refiere a jóvenes de 18 a 24 años y no tenemos constancia de que eso, ese contenido venga de la encuesta Jan Haas. No tenemos esa constancia. Bueno, y el tema de la universidad distrital, este es un tema grotesco, ¿no? Esto también es un chiste. Ese duelo entre dos personas que dicen, no, es que usted es un ladrón y el otro le contesta, no, pero más ladrón es usted. Con los bienes de la universidad distrital, por amor de Dios. ¿Pero esto qué es? Y entonces una visita a Cuba, que nadie sabe por qué fue ni para qué fue, termina en un burdel. Y entonces el rector de la universidad distrital, Francisco José de Caldas, en un burdel, dice que por curiosidad aceptó que estuvo allá. Sí, sí, lo aceptó, lo aceptó abiertamente. Sí, que la emoción no le duró para tanto, sino solamente en 20 minutos. Miren, como aquí no vamos a presentar las explicaciones del rector, sino las inexplicaciones, porque, pues, ¿quién entiende eso? A mí sí me parece simpático, doctor Fernando. Hoy es viernes, denos esa licencia. Escuchemos al rector, sí, el rector se puede defender solito. En las casas de prostitución nunca tuve acceso carnal con nadie, ni utilicé eso, ni fue financiado, ni fui financiado por una tarjeta. Solamente reconocí, para hacer la verdad, que una vez fui con ellos, con él y con otros, en plan de pura trivialidad, de pura curiosidad, a los 20 minutos me fui. En plan de pura curiosidad, no, señor rector, no, señor rector, un rector de una universidad no puede ir por trivialidad ni por curiosidad a una casa de citas en Cuba. Además, pues, yo no sabía que hubiera casa de citas en Cuba. ¿No es que la revolución se hizo para que Cuba no fuera un prostíbulo? Para mí es una sorpresa. Ah, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, la historia de las jineteras, que existen, porque como allá la gente no come completo, entonces las familias mandan a la hija de familia a que se vaya a los hoteles a buscarse un amigo, a buscarse quien le pague unos pesos por sus favores sexuales, con lo que ganan en un ratico de cama, mucho más de lo que gana el padre de familia o el marido trabajando todo el mes. Entonces, esa es otra historia, la de las jineteras, pero las casas de citas, pues, yo no sabía, ni me interesa averiguarlo, pero esto es grotesco, esto es cómico, esto es, señores, porque hoy es viernes que lo toleramos, la universidad distrital en manos de una persona que tiene que contar esa historia. Bueno, y hoy los paros en Bogotá son a propósito, entre otras cosas, de lo que pasa en la universidad distrital. Sí. Así que alístense, después de las 10 de la mañana, arrancan las marchas en Bogotá. Si tiene que hacer una diligencia, creo que está a tiempo todavía para poder salir de casa y llegar a destino. ¿Y eso está confirmado? Sí, señor. ¿De más? Súper confirmado, sí. ¿Y qué universidades van a salir y en dónde? Es decir, si uno se quiere preparar y tiene una urgencia... No, la mejor preparación es quedarse en casa, doctor Londoño, o en el trabajo, o en donde pueda, porque va a salir la piloto, la central, la javeriana, el rosario, el externado, los andes... Va a ser más o menos así, desde las 10 de la mañana, prepárense, porque está la universidad distrital convocando, obviamente, al plantón sobre la carrera séptima, con calle 41, frente a las escaleras de la universidad javeriana. La razón, el apoyo a los estudiantes que fueron víctimas del ESMAD. Ellos no van a hacer nada. Háganme el favor. ¿Qué más? Entonces, también tenemos a los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, que también anunciaron plantón, frente a las escaleras de su universidad. ¿Qué otra universidad? ¿La Universidad Central? ¿La Universidad Santo Tomás? Ya le digo cuál es la dirección. ¿Por qué es todavía la que está en la calle 50 y poquitos? ¿Con la carrera novena, algo así? Sí, señor, sí, señor, esa. ¿Qué más? ¿Qué otras universidades? Tenemos la Universidad Central también. Eso seguramente también se suben a la séptima. Ah, no, claro, todos van para la séptima. Claro, todos van para la séptima. ¿Quiénes más? ¿Dicen que la Universidad del Rosario también quería salir a protestar? ¿O es mentira? ¿O es falso? Sí, también. También aparece. Los de la javeriana los tuvieron que mandar para la casa hasta el lunes, y entonces no hay clases. La manera de parar la propuesta. Los de la nacional, con toda seguridad. Los de la nacional. No pierden una. No pierden una. Ayer estuvieron bastante activos. Ayer, mejor dicho. Bueno, hicieron y hicieron. El externado también. El Colegio Mayor de Cundinamarca, Los Andes, El Rosario. ¿Los Andes? Sí, aparece aquí en la lista. La Universidad de Los Andes. Entonces, ¿van a tapar la circunvalar? Arriba en las aguas. Ah, sí, sí, prepárese, claro. Si no la tapan, claro. Sí, pero es que si no la tapan, ellos la tapan. Concesionan todo lo de las aguas. Sí, señor. Y más adelante, más al norte, la tapan los de la distinta. Bueno, así es, así es. Ayer es todo cerrada durante varias horas esa avenida, doctor Fernando. Oiga, y para poner una fresa al pastel, me extraña. La Universidad Católica también se moviliza para exigir el desmonte del ESMAD. Hágame el favor. No, esto sí es increíble. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, no hay que desmontar a los que tiran las piedras, a los que agreden a los ciudadanos, a los que rompen los vidrios, sino a los policías que tienen unas coberturas especiales para que no los maten a piedra. Oiga, los policías que nos intentan proteger de estos vándalos, que incendian buses, que revientan los vidrios de los cajeros automáticos. Aquí hay que hacerle un llamado a los decanos de las facultades que permiten este tipo de cosas. Porque, pues, ¿cómo es posible que no haya responsabilidad de algunos agentes que incitan, inclusive, a que salgan a tirar piedra? Oigan, muy lamentable el tema. Bueno, ya lo he oído, les cuento que tendremos enseguida a una persona muy joven que tiene por dónde sacar mucho talento, pero que quiere hacer política en Bogotá y quiere llegar al Consejo de Bogotá a renovar esas estructuras y a cambiar la suerte del Consejo de Bogotá, que todos sabemos cómo es. Entonces, a propósito, le vamos a preguntar, seguramente él no sabe, pero nos vamos a poner en el tema, de cuál es el endeudamiento de la ciudad de Bogotá que le deja el señor Peñalosa. Porque eso nadie lo ha contado. ¿Cuánto queda debiendo el Distrito Capital de Bogotá, después del ejercicio de gobierno del señor Enrique Peñalosa? Y de toda la publicidad que repartió. Para eso, estaremos con un joven que muchos de ustedes no conocerán, pero que tiene por dónde heredar mucho talento, Simón Osorio Jaramillo, candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático número 6. En un minuto, y les hablábamos... Al oído. Al oído. Nuestro campo merece lo mejor.